Hola Speakcuber, en este vídeo vamos a hacer una revisión de una comparación también de los paquetes para comenzar en el Speakcuber y bueno aquí estamos en Speakcuber, estamos aquí con los paquetes que son recomendables para poder iniciar en el mundo del Speakcuber o para tal vez, algunos son de colección pero estamos viendo mayormente los que contienen cubos que son para competencias oficiales ok, entonces veamos primero, este es el de fibra de carbono, bueno en realidad este no sirve para competencias oficiales vamos a darle una repasada rápida solamente, este cubo, digo este paquete de cubos viene con el Pyramids, el 3x3, el SQ, el Meamins y el 2x2 ok, vienen 5 cubos, 5 cubos en un solo paquete no los voy a sacar todos pero vamos a revisar el 3x3 que es el equivalente a esto todos los cubos que vienen aquí giran muy similar a este así que cuando yo diga este cubo van a tener una idea más o menos de que si es bueno o si tiene su corte, si se traba o no ok, entonces ya ven ustedes que este corte es demasiado bueno, giran muy bien ok, entonces no van a tener problemas con su hero en lo absoluto ajá, el Pyramids, el SQ, todos giran igual que es un excelente cubo, un corte de esquinas rápido solamente para que lo vean corte de esquinas este cubo y alguien sufre un poquito pero de todas maneras si lo hagas entonces, ya saben, fibra de carbono, 5 cubos tiene ok, Pyramids, 3x3, SQ, Megamins y 2x2 listo, vamos con el siguiente paquete de cubos el siguiente es este modelo que es de Meilon Classroom Meilon se llama el modelo ok, acá también viene un Pyramids, un Megamins, un SQ y lo nuevo es que viene un SQ, todos giran muy similar a los Meilon es decir, al 3x3 de Meilon que es este de acá su giro no es que sea tan mejor que el de ZQ hay que tener en cuenta que todos estos paquetes de cubos contienen cubos de calidad media entonces son cubos recomendables para poder comenzar ok, entonces este cubo no va a girar tan bien pero los de acá giran equivalentes ok, la pirámide también tiene su primary dentro sus piezas que son de color primary dentro bueno, ustedes más que todo van a poder elegir el paquete por la cantidad de cubos que tenga por la variedad de cubos que tenga por ejemplo, este de acá no tiene cubos nxn sino, son todos no nxn es decir, Pyramids, Square One, SQ y Megamins ok, este es de Classroom Meilon 4 cubos le sigue el de Xenshow este es interesante porque acá vienen 6 cubos ya un poco más que el de ZQ vamos a ver viene este de acá que es un 2x2 este es un Beards Cube y este es un 3x3 ok por otro lado también tenemos un 4x4 un 5x5 y un Mirror ok yo creo que muchos de ustedes deben de tener un Mirror y la mayoría deben de ser Shenshou Shenshou es uno de los grandes fabricantes de Mirror ok entonces, bueno vamos a probar uno de sus 3x3 entonces, el 3x3 que ven acá me parece que es parecido a un Shenshou Legend y el Shenshou Legend es espectacular este es el Shenshou Legend como ustedes se pueden dar cuenta es un cubo muy rápido y excelente la ventaja es que aquí vienen cubos en color sticker me parece vamos a darle una chequeada rápida solamente a alguno de estos cubos no a todos no a todos pero vamos a ver uno por afuera si ven, en color sticker les tengo voy a sacar este cubo para que lo puedan ver es que era muy similar al Shenshou Legend solo que en color sticker así que ya tienen una idea más o menos de como quieran todos los cubos este ha sido el paquete de cubos de Shenshou vamos a seguir por el paquete de Mofon Yoshi este también tiene 6 cubos pero a comparación del de Shenshou el de Shenshou tenía cubos que eran raros y también que eran nxn tenía nxn hasta el 5x5 y otros 2 cubos que eran raros el Mirror y el Bird's Cube acá tenemos 6 cubos con su manual acá se pueden fijarse tenemos su manual vienen solamente cubos nxn desde la colección del 2x2 hasta el 7x7 así que bueno básicamente este paquete es completo para las personas que les gustan los cubos 3x3 hasta los nxn básicamente son cubos de gama media así que perfecto para que comiences vamos a darle una probada a un 3x3 ok de este cubo de este paquete de cubos voy a sacarlo voy a abrirlo vamos a ver que tal gira el 3x3 y también vamos a darle una objeada a su manual ok el 3x3 bueno es parecido no se si han probado ustedes el MF3 MF3 MF3R R este cubo es exactamente lo mismo gira muy bueno gira muy bien no es magnético el cubo pero viene un poco seco eso si pero nada que con un poco de lubricante no se pueda arreglar ok entonces este este paquete es muy recomendable como les digo y es el único me parece que viene desde el 2x2 hasta el 7x7 ok vamos a darle una objeada como les dije al manual el manual está aquí abajo está en chino oh en chino pero ustedes pueden aprender chino o también pueden mirar solamente las figuras yo creo que nos están enseñando todo British claro OLL acá vemos OLL y PLL lo básico y también aprenden a armar 4x4 y seguramente pueden aprender a armar hasta el Square One Square One viene como armar acá y no hay acá Square One bueno curioso ustedes ya pueden aplicar esto pueden llevárselo para cualquier lado ok esto ha sido el paquete de cubos de Mokondioshi del 2 hasta el 7x7 y continuamos por el último que es el de Kiji este paquete es el que más cubos contiene contiene 8 cubos ok acá vemos los cubos que contienen cubos no nxn y también contiene cubos nxn nxn del 2 hasta el 4x4 un mirror y no nxn ok además viene su manual también al igual que el de Mokondioshi pero aquí si vienen los cubos que contiene el paquete osea como armar los cubos que contiene el paquete ok voy a sacar alguno de estos cubos acá para que ustedes vean más o menos como es que gira si les convence o no bueno lo primero creo que es revisar el manual el manual viene en inglés y en chino me parece no en inglés viene el manual así que es un plus para Kiji bueno acá están los autores del libro tenemos el índice y bueno vemos todo lo que contienen megamins pyramins cómo armarlo mirror square one aunque square one tampoco viene aquí no? pero dice cómo armarlo ok en realidad me equivoqué entonces vienen viene cómo armar me parece que todos los cubos oficiales ojalá no viene también Ivy entonces debe ser bueno acá está la tabla de contenido 2 3x3 cfop 2x2 6 7 megamins cube pyramins iv 223 mirror mastermorphics square one 223 y mob fan ok ahí está la tabla de contenidos vamos a probar el 3x3 ojalá que este para poder y el de 3x3 es este de acá el key sale una sorpresa porque gira excelente el key sale ha sido uno de mis favoritos de cubos más económicos que hay pero gira muy muy bien en su corte de esquinas es espectacular como si fuera un cubo de gama no me atrevería a decir alta pero si un cubo de gama media viene en su corte de esquinas es precioso para ser un cubo brato claro que sufre línea con línea pero es cuestión de costumbre nada más entonces yo creo que cada o cualquiera de estos cubos van a girar de acuerdo a su a su comodidad no? lo bueno de este paquete es que viene el manual y también el manual en inglés obviamente y también vienen 8 cubos 8 cubos en un paquete es muy muy bueno ok? entonces eso ha sido todo por el video de hoy y bueno Speakcuber espero que te haya gustado este video si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video conmigo y nos vemos en el próximo video conmigo